El señor presidente de Portugal, presidente Castilla y León, gracias por este magnífico recibimiento. Ministro, secretarios generales de Iberoamérica y de la OECD, autoridades, señoras y señores rectores, señoras y señores y rector de la Universidad de Salamanca, gracias por acogernos. Gracias por acudir a este encuentro de Universia y quiero agradecer de manera muy especial a su majestad el rey, que junto con su majestad la reina, a quien echamos de menos, sabemos que está muy ocupada en estos días, que siempre han mostrado su compromiso con la educación y con la comunidad iberoamericana. Agradezco a presencia del presidente de Portugal, Marcelo Rebelo de Sousa, obrigada, su excelencia, por nos acompañar hoy. Los avanzos de Portugal nos últimos años son un ejemplo para todos nosotros. Me hace especial ilusión estar hoy aquí con todos ustedes. Salamanca es una de las universidades decanas de Occidente, junto con Bolonia, Oxford, París y Cambridge, y pionera en algunos de los valores que hoy, 800 años más tarde, siguen definiéndonos. Salamanca es innovadora. Fue la primera universidad en tener una biblioteca pública. Salamanca es desde su origen una universidad global. Las clases se impartían en latín, el inglés de entonces. Salamanca siempre fue multidisciplinar. Como decía su antiguo lema, los principios de todas las ciencias se enseñan en la Universidad de Salamanca. Y Salamanca fue, cómo no, pionera en el reconocimiento de la diversidad e igualdad. Aquí se formó, entre otras, la educadora y humanista Beatriz Galindo, la mujer más culta de la península ibérica en el siglo XV, que fue formadora de tres reinas, la de España, la de Portugal e Inglaterra. Innovadora, global, interdisciplinar, diversa. Esos han sido, desde hace 800 años, valores de la Universidad de Salamanca. Y esos son los valores que hacen que la universidad siga siendo un referente imprescindible para nuestra sociedad. Porque cada generación explícita o implícitamente reescribe el contrato social que regula las relaciones entre universidad y sociedad. Y al igual que las universidades, también las empresas necesitamos reescribir este contrato, articular una determinada razón de ser. Y permítame que comparta la nuestra, la del Santander, que es contribuir al progreso de las personas y de las empresas de manera sencilla, personal y justa. Este nuevo contrato social hay que reescribirlo día a día, porque el mundo que conocemos está transformando, impulsado por una revolución digital, poderoso motor de cambio económico, social, político y cultural. Cambio acelerado que nos presenta grandes desafíos, que nos obliga a plantearnos nuevos objetivos, como los cuatro que aspiramos a cumplir en el Santander. Ganarnos la confianza de las personas mediante una conducta ética. Acompañar, y ojalá que liderar, los cambios sociales que genera esta transformación digital. Impulsar el crecimiento inclusivo para que cada vez más personas puedan participar del desarrollo y fomentar el crecimiento sostenible integrando el cambio climático y los cambios demográficos, entre otros. Yo no tengo ninguna duda de que la forma en que enfrentemos estos retos determinará nuestra capacidad de contribuir a la construcción de un mundo mejor y al bienestar y desarrollo integral de los ciudadanos. Permítame compartir una breve reflexión sobre este nuevo contrato social entre universidad y sociedad, que sin duda, como ya se ha dicho, incluye la contribución a la docencia, a la investigación y cada vez más a la innovación y el emprendimiento. Yo digo a menudo que la educación no es todo, pero que es casi todo. Porque la educación nos transforma personalmente, emocionalmente, culturalmente y, por supuesto, económicamente. Porque no solo es esencial para resolver los retos tecnológicos y económicos, sino que será clave para poder construir una sociedad más próspera, más resiliente y más inclusiva. Debemos fomentar que esta educación superior sea abierta, asegurarnos que sea una educación que promueva estos valores universales, la tolerancia y la inclusión social. Y, de manera breve, me gustaría compartir algunas ideas sobre a qué universidad debe aspirar la era digital. Lo primero es que lo que no podemos hoy asumir es que lo que aprendimos entre los 18 y los 23 o 20 y tantos años nos va a ser suficiente toda la vida. Preguntas como cómo atraer a los adultos a la educación continua a lo largo de sus vidas, cómo seguir educando a aquellos que ya trabajan, cómo formar para trabajos que hoy no existen. Y por eso creo que una de las funciones de la educación universitaria es, y cada vez más debe serlo, enseñar a aprender, ofrecer las herramientas que permitan al estudiante de hoy desarrollar las habilidades y competencias que necesiten el futuro. Y en la Carta de Río de 2014, que presentamos a Su Majestad el Rey y al Presidente de México hace unos años, se trataba de dar respuesta a estas y otras preguntas fundamentales. Un documento ratificado por muchos, bueno, algunos espero, todavía de los aquí presentes, y que recogía esa aspiración de la Universidad Iberoamericana de convertirse en motor del desarrollo económico y sustento de una sociedad basada en el conocimiento, en la innovación y el emprendimiento. Quiero decir que la Universidad española, la Universidad Iberoamericana, han sido parte esencial del gran progreso que hemos tenido en nuestras sociedades en las últimas décadas. Pero esa carta, y siempre, y aquí estamos porque queremos seguir mejorando, esa carta hacía algunas recomendaciones y quiero nada más destacar dos de ellas, que realmente son una, que es la importancia de la autonomía universitaria con supervisión efectiva y rendición de cuentas. Nos invitaba a considerar un marco normativo con opciones alternativas de gobernanza según las circunstancias, vocación y capacidades de cada institución. Lo que se puede interpretar como la importancia de tener universidades con vocaciones diferentes, unas más volcadas a su territorio, otras a liderazgo global o regional, unas con enfoque más prioritario en la enseñanza y otras con mayor énfasis en la investigación. Me gustaría únicamente sugerir aquí que en los debates de los próximos días se considere, además de esta mejora continua del conjunto, que el sistema universitario también aspire a generar cada vez más excelencia para todos. Una excelencia entendida como una aspiración a formar también a los mejores, a aquellos que van a ser nuestros referentes de futuro en todos los órdenes sociales y económicos, científicos y tecnológicos, artísticos y culturales. Transmitiéndoles que formar parte de esos grupos de excelencia debe ser, sobre todo, una responsabilidad y un compromiso, porque ser excelente y llegar a mantenerse en niveles de referencia debería ser una aspiración común. Aspirar a la excelencia no significa aspirar a la exclusividad. Todo lo contrario, la excelencia debe ser inclusiva y contribuir al interés general y a la equidad. Majestad, excelencia, señoras y señores, creo en una educación superior que incorpore siempre una formación humanista, transversal y multidisciplinar, que forme para los trabajos de hoy y los de mañana que enseña a aprender. Creo en una universidad que sea, como lo fue esta Universidad de Salamanca y tantas que en ellas inspiraron, una fuente de innovación, de pensamiento crítico y conciencia social. Es raro encontrar una reunión de mentes y voluntades como la que hemos convocado en este encuentro. Muchos venís de distintas ciudades de todo el mundo. Una gran mayoría, más de 500 de vosotros, habéis viajado desde Iberoamérica, Estados Unidos y Europa, incluso África y China. Bienvenidos a todos a este encuentro. Y gracias a todos por participar en este gran debate sobre la educación y nuestro futuro común. Confío en que acertemos con el diagnóstico y que podamos decirle a la sociedad qué puede esperar de nosotros. Los 10 millones de estudiantes representados hoy aquí necesitan todo nuestro apoyo. Algunos serán los grandes líderes del futuro, impulsores del cambio, del crecimiento sostenible e inclusivo, de la igualdad y la justicia. Y tengo el máximo interés en los próximos días. Escucharé con toda la atención vuestras ideas sobre cómo poner en práctica también estas aspiraciones para así seguir contribuyendo al progreso de nuestra sociedad. Muchas gracias. 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 Gracias.